¡A mi madre la ha hecho bien últimamente, mijo! ¡A mi madre la ha hecho bien últimamente, mijo, satela! ¡Nemio, satela! ¡Nemio, satela! ¡Nemio, satela! ¿Será porque ella ve aromas de café en la telenovela? ¡Nemio, satela! ¡Nemio, satela! ¿Me he puesto a verla con ella? Yo no sé. ¿Qué es lo que le pasa? Se lleva a toda santoría. ¿Pero qué le pasa, muchacha? ¡Échale más azúcar, mami! Me he puesto a verla con ella y la verdad Que no me lo explico El muchacho es muy guapote Pero no me lo explico Por más que la miro y de que te miro No me lo explico Y cuando veo a mi padre Entonces es cuando me lo explico Feliz a montar de ojos Feliz a pa' los amores, pa' los dolores, pa' los vapores Con todas las velas, con los machillos Pa' que el cambio este año Se quede el primero Pa' eso, pa' eso Pa' eso, ponemos un silio Pa' eso, ponemos un silio Mi padre se quiere mucho, mijo Mi padre se quiere mucho y es tanto el día como Tartolito Dos Tartolitos, dos Tartolitos, dos Tartolitos Y se va uno para el trabajo, le dice el otro, borne un besito Dos Tartolitos, dos Tartolitos El otro día fue mi madre a tomar café con todas sus amigas Y mi padre fue de bra, ay Venga, cuidarte mi amor, te traigo la sacarina Qué lindo papi Por lo único que discuten y yo que no se ponen de acuerdo Mi madre quiere casarse, mi padre le pide tiempo Ella quiere ir de blanco y para mi padre, un día para Tejé Cariño tú veis de blanco El día que te apunta a carácter Te dista por mar de ojos Te dista para los amores, para los colores, para los vapores Tengo tantas perros con los tílios Y para que el sábio y la semana de carnavales Nos vemos Pa' eso, pa' eso, pa' eso ponemos un sirio Pa' eso ponemos un sirio Abre Corazanda Corazanda Epает Corazanda Corazanda ¡Bravo!